Música Para nuestros padres, mucho amor De prisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Fueron que nos dejara sus cuidados Mientras sus manos seque la distancia Que llegan los sueños, todos felices Los huevos, los amigos, el colegio El alma ya define sus serpines Empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como amarancia La miel del primer amor El alma ya quiere volar Y vuelan hacia una ilusión Y aprendemos el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos En busca de un mismo ideal Formamos unido y amor Revolución que se llama Oral Y empezamos con rechazo en el camino Tu nombre y la mujer Unidos por la gente y la esperanza Los frutos del odio Que Dios bendijo Alegra en el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Después cuantos esfuerzos Y que yo no llego Para que la respalte Con caras Para que cuando crezcas Se lleguen lejos Y pueda encarcelar Esa felicidad tan de anhelada Y luego cuando ellos se van A todos sin decir adiós Es frío de la soledad Voltea nuestros corazones Amor mío Quien te pido Volte a ir a Dios Si se puede a mí Que estés contigo Esto está mejor que arte el cuerpo